Yo tengo un amigo Que vive en mi casa Que si se enamora Ay, qué malo pasa No tiene la culpa De amar sin condiciones Sin condiciones Y siempre termina Sufriendo sin razones Ayer la dejaron Y no puede más Se siente tan mal Que no quiere ni hablar Se encierra en su cuarto Y no come nada Así que le dije Chico, ven acá Escúchame Olvídalo ya No lo dudes más La vida está así Y como sea Hay que seguir La vida está dura Sí, hay que aceptarlo Y aún así No dejes que La suerte pase de largo Ven, sí que el consejo Vive sin temores Si te das un tiempo Llueve y soluciones Lo que haya pasado es pasado Sin más Respira profundo el presente que va Llenando Llenando tus días Llenando tus días De azúcar y sal Con una sonrisa Todo brillará Olvídalo ya Olvídalo ya No lo dudes más La vida es así Y como sea Hay que seguir Lo que haya pasado es pasado Lo que haya pasado es pasado Sin más Respira profundo el presente que va Llenando tus días De azúcar y sal Con una sonrisa Todo brillará Olvídalo ya No lo dudes más La vida es así Y como sea que Olvídalo ya No lo dudes más La vida es así Y como sea Hay que seguir Hay que seguir Y como sea Y como sea Y como sea Y como sea Nesta vida Hay que seguir Sí Sábado que hay un día Santa Mirante, Santa Mirante, Santa Mirante Pasan las cosas, pasan, desfile de miserias La vida está tan muda, cuesta mucho entenderla La gente está cansada, la esperanza no llega Y la duda nos muerde con colmillos de fiera Y pasan las cosas, pasan, y al pasar se me cuelan Sin permiso en el pecho, luego a toser tristeza Y pasan las cosas, pasan, como si me quisieras Hoy he visto tu coche aparcado en mi puerta Y la gente tiene miedo, el cielo tiene estrellas Mis manos tienen frío hoy Tiritando te encuentran Tiritando te encuentran Tiritando te encuentran Tiritando te encuentran Pasan las cosas, pasan, desfile de miseria La vida está tan muda Cuesta mucho entenderla La gente está cansada Y el cielo ya no espera Mis ojos tienen fría Tiritando te encuentran Tiritando te encuentran Cada momento ya no espera Tiritando te encuentran Tiritando te encuentran T axi Sabtad heranudé, sin ti, diré Pasan las cosas, pasan, pasan las cosas Sabtad heranudé, sin ti, diré Sabtad heranudé, sin ti, diré Pasan las cosas, pasan, pasan las cosas Se ha cambiado bien, se ha cambiado bien Se ha cambiado bien Nació en la calle amor de Dios sobre un cartón Creció con la cara sucia sin una oración Y así con apenas once ya sabe latir Cuidado, hace lo que sea por sobrevivir Y te cruzas con él Más preocupa Tus zapatitos tan bonitos Y el cielo está nublado Ya ves, así es la vida Lo ves y ahora no, no, no lo ves Te crees que se va a caer el mundo Pero siempre llueve otra vez Vivió el amor aleja con una ocasión Perdió Perdió Y ahora solo el vino apaga su maldición Te cruzas con él Y le ves Y le ves Escondido en su tristeza Está tan solo Está tan solo Y ha perdido la cabeza Y ya ves Ya ves Así es la vida Lo ves Lo ves Y ahora no, no, no lo ves Te crees Que se va a caer el mundo Pero siempre Siempre Llueve otra vez Llueve otra vez Cuando ganas Con un pose T眺 Aquí Me mira Y ya ves Ya ves Así es la vida Lo ves Y ahora no, 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 no es Y ahora no, 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 no en la vida ¿Te crees que se va a caer el mundo pero siempre llueve otra vez? Ay, ya ves, así es la vida, lo ves y ahora no, no, no lo ves ¿Te crees que se va a caer el mundo pero siempre llueve otra vez? Ay, ya ves, así es la vida, lo ves, lo ves y ahora no, no, no lo ves ¿Te crees que se va a caer el mundo pero siempre llueve otra vez? Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Atravesando el cristal Me despertó con su luz El día vuelve a nacer Y tu recuerdo está conmigo Calmando mi ser Son tantos días sin ti Ya nada guarda tu voz Quiero tenerte otra vez Acariciando mis sentidos Porque no hay nada mejor Nada mejor Que sentir tus ojos dentro de mí Y bañarme en el azul de tu mirar Llegaste sin avisar El mar me trajo tu olor Madera, pescado y sal Y cuando atracas tú me atrapas Caigo en tu red Nada mejor Nada mejor Que sentir tus ojos dentro de mí Y bañarme en tu mirar Nada mejor Y bañarme en tu piel Y bañarme en tu piel Para esperar hasta el amanecer Y besarte luego No hay nada mejor No hay nada mejor Desde tu barco irás Al faro de mi amor Y mi deseo Grita mi nombre Al llegar Una vez más Una vez más Una vez más Nada mejor Nada mejor Nada mejor Nada mejor Que sentir tus ojos dentro de mí Y bañarme en el azul de tu mirar Nada mejor Nada mejor jaguar V失en sin rival No hay nada mejor Para esperar hasta el amanecer Y besarte Luego No hay nada mejor amor naturaleza Me cuanta Me cuanta ising casa arina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preferías libertad a llegar a compartir Te asustaba ir tan lejos Depender de otra persona Siento que llega la hora de tomar la decisión Que tal vez no quede nada, que la llama ya se apague Pero sigue habiendo amor Intentémoslo, intentémoslo otra vez Intentémoslo, intentémoslo otra vez Música Intentémoslo, intentémoslo Intentémoslo, intentémoslo ¡Suscríbete al canal! Te quiero dar esta canción Que nace dentro de mí Y quiero verte sonreír Tu calor me ayuda a seguir Debe haber pasado un ángel Y te ha dejado en mis brazos Tenías que ser tú, ¡suscríbete al canal! Cambiara mi vida Quien me devolviera la fe Quiero beber de tu boca Quiero beber de tu boca Siento dolor en mi boca Quiero beber de tu boca Quiero beber de tu boca Quiero beber de tu boca Por onde eu passo está você Rondando a minha cabeça Não sei Como roubou meu coração O seu calor me enche de ilusão Debe haber pasado un ángel E te deixou nos meus brazos E te deixou nos meus brazos Tinha que ser tú quem Mudar a minha vida Quem me devolver a fé Quiero beber da sua boca E ter seu cheiro na roupa Quiero beber da sua boca Quiero beber da sua boca Quiero beber da sua boca E te deixou nos meus brazos E te deixou nos meus brazos Debe haber pasado un ángel E te deixou nos meus brazos 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 Tenías que ser tú quem Cambiara mi vida Quien me devolviera la fe E te deixou nos meus brazos Quiero beber da sua boca Sentir te deixou nos meus brazos Quiero beber da sua boca 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 Sentir te olor na minha boca Quiero beber da sua 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 boca Ba, que máis ta Que se queme el bosqueo toda la ciudad Sé que te da igual Que se este marido Media humanidad No te vas a molestar Tú ya tienes tu negocio y tu bienestar Hoy para allá De contaminar con tu agresividad Tantas ansias para conseguir subir Han borrado de tu agenda sonreír Mira un poco alrededor No comprendes que eso ya no funciona No, no te queda amor No, no te queda amor Abre tu corazón Y mira No te queda amor La, 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 la La, 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 la Man, tú ya sabrás Tú ya sabrás Que las cosas que ahora vienen luego van Un día entenderás Que el que dice digo luego callará No te quieres enterar Pero tú mismo vas a juzgarte No, no te queda amor No, no te queda amor Abre tu corazón Y mira No, no te queda amor Y mira No, no te queda amor 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 Abre tu corazón Y mira No, no te queda amor 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 Abre tu corazón Y mira No, no te queda amor 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 Hay una conversación encubierta de brisa En el baile en seguro de un mar dormido Un código secreto entre olas en su lenguaje Una forma de brillar y arrastrar el oleaje Lleno de sentido, lleno de sentido, lleno de sentido, lleno de sentido Nya, 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 nya Existe una conversación encubierta de brisa No rodar eterno de un céu nublado Un sussurrar sereno de oscuros y claros Na su lenguaje un acuerdo establecido Para dar forma a paisagens Lleno de sentido, lleno de sentido, lleno de sentido, lleno de sentido Oh, 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 oh Sieéntate a mirar Déjalos hablar Hay una conversación encubierta de brisa En el silencio escondido de una selva tropical Un ruido de alarma entre hojas en su lenguaje Un arrullo vegetal, un temblor entre el follaje Lleno de sentido, lleno de sentido, lleno de sentido, lleno de sentido Siéntate a mirar Déjalos hablar Siéntate a mirar Déjalos hablar ¡Gracias! 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 Cuando las estrellas caen Cuando la roza de espinas caen Ya no hay nada que ocultar Entonces yo soy guía Cuando el mar se vuelve a pobón Cuando ya la luna eclipse al sol Ya no hay nada que ocultar Entonces yo soy guía Amame como ayer Esta noche los dos nos fundiremos en un norte Passará mucho tiempo hasta que Que os voy a hacer de otra vez Cuando las estrellas caen Cuando la roza de espinas caen Ya no hay nada que ocultar Y entonces yo soy guía 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 La vida es así Lo mejor es Deja soplar Comece a cantar La vida es así Lo mejor es Sorrir O melhor mesmo é O melhor mesmo é A melhor coisa que você faz nessa vida é seguir Inscreja